...unas coplas preciosas y la verdad que quise que viniera a compartir con ustedes que lejos de... bueno, mi papá fue asesinado ese fatal 27 de octubre del 2005 y lejos de pedir seguridad, lejos de salir a buscar, a levantar más rejas de las que ya sobran y lejos de querer salir a linchar a nadie, creemos y entendemos que la vida y el arte recompone, sana y cura así que quería que Estrella les cante una canción, una copla que la llegó y después vamos a ir con un candombe río platense, igual que la que queréis ¡Vamos! 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 Con este candombe que le dedico a los negros esos negros que hace 200 años eran más de la mitad de la población y que gracias a esa negritud que llegó al río de la Plata hoy tenemos estos géneros grosos que nos identifican en cualquier pago del mundo el tango, la burga, la milonga, el candombe ahí vamos con este oro y plata que no es casualidad es lo que venían a buscar los colonizadores hace 500 años atrás y hoy no son esos colonizadores pero hay otros buitres afuera y adentro que nos quieren seguir colonizando a ellos les queremos decir que se queden en donde están y que no nos jodan ¡Oro y plata! Un broche de agua marina y una estérmina de regalón su negro que era muy pobre no tuvo un pobre para el amor un bargo de ropa fina para su ruina la conquistó yo amigo que una bolada por oro y plata se enamoró bate que bate y el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió rueda que rueda lo mismo que una moneda con ropa de tunicera la negra que le mintió todos los cueros se están doblando pero sus ojos están llorando que el pardo de cuello duro fumando un puro que le pasó por allá se la llevó un pibito, un purrete, ¿eh? Juan Carlos Boraya, miren cómo se mueve qué grande la música, la borra y la alegría, qué bien que hace siga que siga, no sufra ni la maldita el cielo también castiga la culpa de la misión las manos en la tambora mientras tu pera llora que llora yo digo que es un tesoro de plata lloro tu corazón yo digo que es un tesoro de plata lloro tu corazón un broche y una interrino fueron la rodina de una pasión un pardo con diez monedas por rodecer a tu corazón una plata siempre es la plata que llena y baja sin compasión yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró ah, bate que bate que el cuero del parche bate con mano de un volante el negro que la perdió ruedas que ruedas lo mismo que una moneda con ropa de tuli y seda la negra que le mintió todos los cueros están doblando pero sus ojos están llorando un campardo de cuello duro fumando oscuro se la llevó ay, siga que siga, no sufra ni la maldita que el cielo también castiga la culpa de la misión yo digo que es un tesoro de plata lloro tu corazón yo digo que es un tesoro de plata lloro tu corazón tu corazón, tu corazón, tu corazón ¡Gracias! ¡Unos compañeras los músicos! Pero muchas gracias que llegó el tango de la Murga Muralla nos vemos los carnavales, eh!